Existen camas de dos pisos, casas de dos plantas, motos con SIDECAR y aquí en Suiza telecabinas de dos plantas. ¿Queréis verlo? Después de la intro empezamos. Después de la intro empezamos. El Stansenhornbahn es un ferrocarril de montaña en la Suiza central que va desde la ciudad de Stans hasta la cima del Stansenhorn. En la parte superior el teleférico Cabriobahn tiene un piso superior abierto que lo convierte en uno de los teleféricos más destacados de Suiza. El Stansenhornbahn inaugurado en 1893 era un funicular eléctrico a 1898 metros. Fue el primer funicular del mundo que no se utilizó el freno de rueda dentada que había sido común hasta ese momento, sino el freno de pinza recién patentado. Fue construido por Franz Josef Bücher Dürer y Josef Dürer Kasser. Debido al largo trayecto de casi 4 kilómetros, el Stansenhornbahn se dividió en tres secciones separadas. Cada sección tenía su propia estación de operación con motores eléctricos que se abastecían entre 1200 a 1300 voltios desde la estación central en Buogs. Y tenían dos cabinas a los que se accedía por escaleras, con varios compartimentos de 8 asientos cada uno. Todas las secciones fueron diseñadas como vías férreas de vía métrica y vía única. La primera sección conecta la estación de Stans a 450 metros sobre el nivel del mar en una longitud de 1550 metros con la estación intermedia de Kelti a 710 metros sobre el nivel del mar. Es relativamente plano, con una pendiente media del 17% y una pendiente máxima del 27,5%. La segunda sección, desde Kelti, discurría como un funicular de más de 1090 metros de longitud hasta la segunda estación intermedia en Alp Blumat, alrededor de 1220 metros sobre el nivel del mar, con una inclinación del 40% inicialmente y del 60% frente a la estación, que es la mayor inclinación en todas las secciones. La tercera sección partía de Blumat a más de 1280 metros de longitud, primero en un amplio arco a través del Alp, luego a través de un túnel de 160 metros de largo y en Silvflug por un largo viaducto hasta la estación de montaña en el hotel Statsenhorn Kulm, a 1850 metros. El lujoso hotel en la cima se construyó al mismo tiempo que el ferrocarril sobre la estación de montaña y la sala de máquinas de la tercera sección. Pero ha habido muchos cambios desde el 1975, el principal la instauración en el 2012 del Cabrio Van, el teleférico de dos pisos en el que vais ahora mismo subidos y llega hasta la cima del Statsenhorn. ¡Suscríbete al canal! Una vez que llegamos a la estación superior se pueden tanto disfrutar de las maravillosas vistas que tiene, como de numerosas rutas de senderismo por la montaña, así como lugares para pasar el día en familia, amigos o solo, según la preferencia de cada uno. El pequeño yo hicimos la ruta circular que hay en la cima, de la que ahora podréis disfrutar todos vosotros. Bueno, como habéis visto, el trayecto comprende dos tramos, uno que sube en tren y el otro que sube en el telecabina de dos pisos, como habéis visto. Espectacular y las vistas inmejorables. ¡Gracias! 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 Bueno, pues con este restaurante que hemos encontrado con estas vistas despedimos el vídeo, esperamos que os haya gustado, nosotros vamos a comer un poco.